Han presentado un recurso, Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué, si es legal, han tenido que enfrentar toda esta batalla? ¿Cuál es el argumento jurídico, técnicamente jurídico, que les dan para no reconocerlos como padre y padre a vos y a tu pareja? La verdad, los argumentos son muy débiles. Hablan de formalidades. Juan Pablo nació con el viejo Código Civil. Nos exigen cosas del nuevo Código Civil. Igual las cumplimos, las tenemos. Pero dicen que están fuera de término. Hablan de un fallo bastante homofóbico, porque mencionan que dos mujeres pueden tener un hijo, una mujer y un hombre también, pero dos varones no. Mencionan formalidades. Y la realidad es que Juan Pablo tiene dos papás, merece estar inscripto como tal, y estamos peleando para eso. Hoy nos queda la última instancia, ya que Cámara nos rechazó la posibilidad de ir a Corte Suprema. Ya nos dijeron que no y ahora nos dicen que no a ir a la Corte. Es realmente homofóbico todo el tema. Y nosotros presentamos el recurso de queja el viernes para pedirle por favor a la Corte Suprema de que piense que hay una criatura que tiene derechos, que tiene dos papás que lo aman, y que realmente hay una normativa vigente hoy en la cual todas las parejas igualitarias que tienen hijos lo pueden inscribir haciendo un trámite administrativo muy sencillo. Y Juan Pablo no merece estar excluido por ser el primer caso. Decime en lo formal, ¿en qué cambia en definitiva? Digamos que ustedes hoy, de acuerdo a lo que les responde la justicia, solamente uno de ustedes podría inscribirse o anotarse como el papá del nene tuyo o de ambos de tres años y medio. Eso es lo que se puede hacer. Exactamente. Exactamente. El nene está inscrito a nombre de Ignacio y lo que sugieren es que yo sea su papá adoptivo, que haga una adopción integrativa. Lo cual no corresponde porque somos dos papás procreacionales. Hace siete años que estamos soñando a Juan Pablo. Sí. Y es una locura pensar que yo tengo que adoptar a mi hijo. Nosotros estamos en este momento buscando el hermanito de Juan Pablo con la misma portadora, con nuestra misma amiga. Y si nace el hermanito de Juan Pablo con un trámite administrativo va a tener a sus dos papás como corresponden. Lo están discriminando a Juan Pablo, le están negando su derecho a la identidad. Por eso pedimos por favor a la Corte Suprema que nos conozca, que vea la familia que tiene Juan Pablo, que vea todo lo que lo rodea y cómo nosotros criamos al nene. Es decir que con el nuevo código no hay problema. Es un trámite fácil, sencillo. Con el nuevo código civil no hay ningún problema. Lo que pasa es que el nene tuyo nació antes del nuevo código civil. Con el nuevo código lo que da la figura de padres procreacionales, la intención de tener una criatura. Lo que hace que se puedan inscribir hoy es una normativa vigente que hay en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en la cual a través de un trámite administrativo, los chicos que nacen de parejas igualitarias puedan ser inscritos con un trámite muy sencillo de 30 días. Claro, Leonardo, yo me quedé con algo que contaste. Paula García te saluda. Que es que, porque cuando hoy hablábamos de tu caso, yo digo, pero hay parejas de mujeres que lo han logrado hacer. Que en el caso de que sean dos mujeres, o sea, dos mamás, sí se los puede anotar a las dos mamás como los padres procreacionales. Ahora, si son dos papás, ¿no? ¿La cuestión es con, digamos, con el género masculino? La cuestión es con el género masculino, exactamente. La cuestión es, con nosotros, que fuimos el primer caso que hubo en el país, de vientre subrogado, la cuestión es no darnos la posibilidad. Y si para todos la ley fuera igual, digo, yo acepto ser el papá adoptivo y no hay ningún problema. Pero no puede ser que todos los niños que hoy nacen por subrogación de vientre tienen a sus papás como corresponden. Están haciendo una discriminación tremenda con Juan Pablo, que no lo merece, porque somos sus papás. Porque no corresponde y yo estoy saliendo a los medios por eso, porque a mí no me interesan los medios. A mí me interesa que mi hijo tenga la tranquilidad y la seguridad que tiene dos papás que lo soñaron, lo amaron, lo vivieron. Vivieron esa panza y hoy lo crían con el amor que cualquier padre le daría a sus hijos.